Once partidos después, Aridane retornará a la titularidad. Lo hará en el trascendental duelo frente al Deportivo que los rojillos comenzaban a preparar este miércoles. El Deportivo, como te dije antes, ha bajado segunda y yo creo que sí se nota. Yo creo que en segunda es más intensidad, más sacrificio. Bueno, quizás en primera es un poquito más de calidad, más de posición, pero bueno, hay que estar atentos. El Deportivo sabemos que tiene grandes jugadores y hay que salir a ganar. Con el buen momento de Unaí David, el Canario ha pasado a ser la tercera opción para el eje de la zaga. Sin embargo, no espera sufrir la inactividad. Sí, es verdad que ahora estoy jugando menos, pero bueno, yo estoy entrenando al 100%, me encuentro física y mentalmente súper bien y el sábado hay que salir como siempre. No es nada nuevo, sí es verdad que este año me toca otro rol, pero bueno, tanto los que no están jugando como los que están jugando están dando al 100% y hay que seguir así en esa línea. El majorero asume su rol y espera su momento, poniendo de ejemplo el de un compañero. Tenemos el ejemplo de Chisco, que bueno, este año también tiene otro rol y mira, el otro día nos dio el empate y esa es la línea a seguir. Los que no juegan, pues entrenar al 100% para que el fin de semana, pues, ponérselo difícil al míster. Arrasat espera contar con Chisco para el entrenamiento de este jueves y ver la evolución de Mérida.